Cámaras de vigilancia captaron el momento en que cuatro hombres penetraron a un centro de salud privado de esta ciudad de San Francisco de Macorís, hirieron apuñaladas a un joven. En las imágenes mostradas se puede apreciar el forcejeo entre el lesionado y sus agresores. Finalmente le propinaron varias estocadas. La víctima fue identificada como Yeuri Hernández, según diagnóstico médico, presenta más de siete estocadas en distintas partes del cuerpo. El agresor, conocido como Danilo Gómez, fue arrestado por miembros de la Policía Nacional la mañana de este lunes para ser investigado por el hecho. Según versión extraoficial, el incidente fue motivado por asuntos pasionales. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.